No sé cómo voy a salir de este lío. No sé. Piensa. ¿Qué haría tu padre? Mucha limonada. ¿Probamos una canción a ver qué tal? Probamos. Vale. Es una lata el trabajar. A ver, baila un poco. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de eso... Yo saco esta empresa adelante como que me llamo Andrea de la Gracia. Si hay amor, me mata novia de lo mejor. Tu brillante idea es que yo me haga famoso y consiga que todo el mundo quiera comprar nuestras corbatas. Aparte de eso, gracias a Dios, Navidad pasa felizmente si hay amor. Si no vendemos pronto, esto va a acabar peor que el Titanic. La envidia cuando llega el carnaval. Naciones muy bonitas, piel de gallina en algunos momentos y muy divertido. Os la recomendamos mucho. Si hay amor, si hay amor. Hay que ver cómo te portas con amor y sin amor. Bueno, maravillosa Gisela. Musical muy divertido para desconectar un rato y echarte unas risas. Soy terapeuta emocional. Acabo de estar con Luis Aguilé y estaba cantando esa misma canción. Luis Aguilé, ¿qué te has tomado? Es una maravilla de musical, lo recomiendo muchísimo. Me lo he pasado genial junto con mi madre. Lo recomiendo de verdad mogollón, venida a verla. Los actores están fenomenal, la música y todo ha sido súper divertido. Y ahora me toca a mí. Andrea, ¿tenés una cita con Luis Aguilé? Nada, que no hay manera de acabar de contar. Gracias.